Bienvenidos mis amantes de este lado de mi tribu de gente rara. Lo peor, ¿ya pasó según la astrología? No. ¿Cómo te vas hoy? Me decía Nefer, coach astral cuántica. Uno, las ciencias y las mal llamadas pseudociencias, para orientarte en tu propósito de vida y lograr tus metas. Es una guía a través de las técnicas del coach, con el mapa energético que aporta el mapa astral o la carta natal. La función de este canal es poder darte todas las herramientas del conocimiento, tanto milenario como el más moderno, y ver que hablaban de lo mismo. Y que eso en vos despierte todo lo que hay que atravesar para cambiar esta humanidad. Así que, si querés saber más, www.lunasobremi.website lo peor va a pasar, quedate hasta el final, porque vamos a hacer un análisis muy completo. ¿De dónde voy a partir? ¿Viste el video anterior que hablaba del horóscopo de Tauro, que te dije lo del muro de Berlín? Bueno, el que no lo vio, lo va a ver. Y lo que le estoy hablando ahí es las fechas en que suceden eventos que trascienden a la humanidad, que son históricos, y que lo que traen es que el mapa astral nos estaba mostrando el camino. ¿Qué hace el hombre frente a eso? ¿Qué actitud toma? ¿Para qué la astrología? ¿Para decir lo que va a pasar? No. Es para mostrarte los caminos que tenés en disponibilidad y qué actitud vas a tomar. Cuando se crea el muro de Berlín, era una energía súper leonina ese 13 de agosto del 61, súper caprichosa, mal aspectada, como que no sé cómo dividir la ciudad, entonces dividimos en las mitades como niños, niños lo hacían, lo hicimos, dos naciones. ¿Podría haberse tomado otra actitud? Por supuesto. Haber suspendido las negociaciones, dado que no puedo llegar a ningún acuerdo y esperar unos meses y volver a entregar negociaciones, eso hubiera sido adulto. Pero, como la astrología no conllevaba una información, una data fiderigna, como lo hacía hace 5.000 años atrás, pues la abandono, no, y me voy a lo caprichoso y me dejo ir. ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo en un momento donde la ciencia reina, donde el único acceso al saber es el método científico, y ahí perdemos un montón de data. No es que el método científico o la ciencia estén equivocados, esto no es una lucha. Tenemos que irnos de las luchas, por favor. Acá es, la ciencia tiene un método que comprueba y tiene toda una estructura que te brinda una tranquilidad y una seguridad. Genial. Pero no contempla otro acceso al conocimiento que da poder, que es la intuición, y que no sabemos, no tenemos una formalidad, una estructura como la académica. No digo que no se pueda, no la tenemos. Entonces es toda inseguridad. Cualquiera puede acceder. Esta famosa democracia de la ciencia, cualquiera que tenga la base previa. En cambio, la intuición sí puede ser cualquiera, y eso molesta. Por eso la intuición va a ganarle a la ciencia en la era de acuario, de acá a unos cuantos siglos, cuando la era de acuario esté bien instalada. Después, también me podés preguntar, que voy a dar seminarios sobre la era de acuario, maresiganetra.yahoo.com.ar, y te informo de todas las clases, seminarios y cursos que estoy haciendo. Pero, cuando esté ya instalada, sí, la intuición va a tener un lugar, porque es como más accesible. Y el saber científico quizás hasta se expanda, o se combinen, ojalá y sea potencia. Entonces, ahí el poder no va a residir en el que tiene el conocimiento. Esa estructura de poder cae, que es la que tenemos hasta ahora. Ahora bien, la astrología es algo que tiene de data de 5.000 años mínimo, porque hablamos de los registros que tenemos, la formalidad, sabíamos que era el gran asesor del faraón, el rey de turno, pero podemos creer que desde que el hombre tiene conciencia, desde que nace como modo sapiens, la conexión o vínculo con el cielo fue inmediata. Podríamos hablar de 10.000 años, tranquilamente, de recibir data sobre la astrología. Y que está impresa incluso nuestra genética. Por eso te sigue pulsando, sigue habiendo esta pulsión. Porque es algo impreso con la genética, que no puede ir en contra ningún científico intelectual oído ni nadie. Ahora bien, cuando la astrología te dice, mira que el mapa dice que este camino va hacia, no es porque se va a cumplir, es para que vos prevengas. Si estábamos en una época caprichosa y se hubiera escuchado a un astrólogo, se hubiera dicho, suspende las negociaciones, vamos a esperar dos meses y no terminar en esa fantochada que fue el Muro de Berlín. Cuando os cae el Muro de Berlín en una época súper escorpiana, donde se vuelve a, digamos, a destruir aquello que no quiero más, esta ridiculez y demás, pero con un cielo que marcaba el día, la cúspida energética. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la astrología? La propuesta de la astrología es, vos tenés un río donde hay un caudal, eso es como la energía, el agua se puede emular mucho, una cañería, una casa, un río, un sistema hídrico de ríos hasta el que desemboca en el mar, como si fuera el flujo energético. Entonces, vas por el río, vos sos la nave, vos estás en la nave, en el barco. Podés ir dando tumbos, viendo por dónde te llevan las piedras, chocar, ir y venir. O podés ir a tomar el timón, valerte de datos y conducirte. Si yo tengo los datos previos, me puedo conducir. No es que estoy determinado. Ahora bien, yo te pregunté, ¿sabías si ya pasó lo peor? A ver, desde el punto de vista astrológico, la energía más profunda todavía no la hemos vivido. La energía más profunda aún está por venir. Primero van a comenzar a retrogradar todos los astros. Además, el lenguaje del mapa, cómo nos va llevando, cómo es vívido, cómo tiene movimiento, refleja mucho la energía del ser humano. Llegó un momento donde esta incoherencia entre lo que decimos y pensamos y lo que hacemos no tuvo más asideros. Ya esto de decir, bueno, yo quiero la paz del mundo, todos brindando por eso, yo quiero que todo sea el mundo mejor, y después voy, me peleo, la violencia, vuelvo a la esclavitud, vendo mi tiempo de vida, haciendo lo que no me gusta, me regalo. No, 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 el universo dice, acá hay una incoherencia muy grande, esto que hay que hacer algo. Esto de regalar nuestra libertad al punto tal de estar encerrados, esto de a ver qué vamos a enaltecer. Enaltecer, sí, la libertad es la libertad, pero igual no me importa si me tiene cómoda, es decir, prefiero que el pastor me carné mientras que me haya dado una vida donde no tenía que ir a salir a buscar comida. Entonces Saturno en la acuario dice, ah, sí, a ver si te importa o no, vamos. Cuando todos los astros retrogradan, están hablando de todo esto que vivimos lo vamos a reinterpretar, a revisar, a decir, ah, mirá todas las mentiras de pata que me mandé. Pero no desde el autocastigo, sino de ver la situación desde una perspectiva, cambiar la mirada. El universo nos está poniendo en lugares de cambiar sí o sí las miradas. ¿Y cuándo va a venir esto? Pues, miren, vamos a comenzar con la luna llena en Aries, es decir, el sol en Libra, el primero de octubre. Ahí vamos a comenzar la historia. Yo estoy valiéndome de Astropampa, una aplicación, que me permite cambiar las fechas y mostrarles la evolución, agradecidísima la aplicación. Y acá vamos. El día de la luna llena, ahí vemos 8 grados de sol, 3 de la luna, pero la luna en dos días recorre un signo, así que estamos en luna llena. Fíjense que a su vez el sol le está por hacer una oposición, está a menos de un grado de Urano en Tauro, que a su vez está retrogrado. Cuando Urano empiece a retrogradar todo lo que sea del sistema económico, nuestros vínculos con la Tierra, lo que llamamos ecología, va a tener un parate importante y va a tener una retrospectiva que va a ser embromada. Vamos a ir a un mayo donde esto ya comienza con Venus, que son los recursos, Venus está en Géminis retrogradando, ahora en mayo, y nos va a decir, ¿sabes qué? La ausencia de los recursos, la falta de información, el no saber cómo hacer, te va a llevar a un estado de límite que vas a tener que aplicar ingenio. Por eso, cuando Venus está retrogradando o está yendo a retrogradar en Géminis, en esa incertidumbre, el universo te aporta como herramienta Mercurio como función Urano, que es lo que está en Tauro y sucede, ¿y qué nos trae? Pues que salgan a la luz las ideas ingeniosas, que salga a la luz todo lo que tenemos por hacer. A su vez que vamos a tener, como otros aspectos muy embromados, con también lo que tiene que ver con Júpiter, Plutón, luego que nos va a llevar a descubrir estas mentiras o secretos ocultos, que yo ya les dije que está por suceder, si es que ya no están empezando. De hecho, el Pentágono ya declasificó, tienen como seguir tapando, mostrando, es una estrategia de marketing muy buena, pero esto no va a quedar ahí. En octubre, Mercurio va a estar en Escorpio, y va a retrogradar después en Escorpio. Es decir, de nuevo, los secretos, lo que se unen... ¿Se acuerdan el año pasado, 2019? En el 2019, el 31 de octubre, ya se los pongo acá, retorbrado Mercurio. ¿Sí? Y en el 2019, quédate ahí, porque además te cuento que voy a hablar de numerología. Así que no te pierdas el final. Bueno, Mercurio acá está a los 27 de Escorpio, vamos a poner acá a las 21 horas, y ese 31 de octubre empezó a retrogradar en Escorpio. Se sabe que los primeros casos de la pandemia comenzaron a dar en el principio de noviembre. ¿Sí? Eso que está oculto y que no sé cuándo va a salir a la luz. Y también estaban Urano y Neptuno retrógrados. Esto fue el año pasado. Con la luna llena en Tauro, en Escorpio... Perdón, la luna nueva en Escorpio, el año pasado, comenzó este periodo que estamos hablando ahora. ¿Sí? Y que se cierra el 7 de mayo con la luna llena en Escorpio. Que nos va a traer qué pasó, qué se sembró, qué sucedió con toda esta información. ¿Qué hicimos con los valores? Lo económico. Con los recursos. Con la sustentación. Con el respeto a mí, a mí mismo, a mi satisfacción, a mis necesidades y a los recursos, a lo que me brinda recursos. Todo eso. ¿Qué hicimos? Bien. Nos encerramos, tuvimos otras perspectivas. Bien. ¿De acuerdo a la lección de astrología? Cuando están en la misma modalidad, en este caso cardinal, que son Aries, Cáncer, Libre, Capricornio, están en estado de tensión. Pero a su vez, otro que está en Aries, que también es cardinal, es Marte. Así que el Sol también le va a hacer oposición. Y a Quirón y Lilith, acá no aparece Lilith, Lilith está a los 10 grados en esta época. Y está hablando de que está haciéndole oposición como esto de, ¿qué se vio de todo este trabajo interno de tu herida? Bueno, ahora ponelo en práctica con el otro. Ahora decirle al otro. Ahora que esto pueda salir a la luz, que pueda convivir. Y ahí viene el problema. ¿Cómo hago que todo esto que yo estuve vivenciando, sintiendo, mi herida interna, mi deseo, mi pulsión, el yo soy, pueda traerlo a convivir con otros? Por eso esta luna llena es la luna de eclosionar las relaciones y los contactos. Grandes cambios en cómo nos vamos a contactar. Grandes cambios en cómo nos vamos a manejar. Pero esperen, acá no termina todo. 1 de octubre del 2020. ¿Cuánto suma? 6. 6. El número, el 666, el número de la bestia. Pero más allá de eso, más allá del número de la bestia, estamos hablando del número insatisfecho. Los enamorados, la insatisfacción, la indecisión. El no sé hacia dónde voy. Miren acá. 8 de octubre. ¿Cuánto suma? Trece. El número cabalísticamente de la materia, sí, pero también de esa quietud de no saber para dónde ir. Vengo de la indecisión a la quietud. Fíjense que Mercurio ahora está en estricta oposición a Urano y Urano está retrógrado. Es decir, yo no voy a dar ninguna idea nueva. Y vos y Mercurio quieres sacar cosas a la luz. Quiere ir a buscar en lo profundo. Está incómodo, insatisfecho. Urano le dice, no, 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 no se va a evidenciar nada en la humanidad, pero está pulsando ahí. El Sol le sigue buscando a Marte, sí, que está retrógrado en Aries. Así que el Sol y Marte, aunque no estén en cuadratura exacta, están en un estado de tensión. Y lo que vamos a ver, que además, Neptuno, que está retrógrado en su regencia, que es el gran fabulador, el que te pinta como que estás en un ilusorio, la Mayenú. Parece que todo estuviera bien y sabes que no está bien. Ay, vamos, vamos a aprovechar este tiempo, vamos a igual estar bien. No, no, no estás bien, pero crea como esta fantasía. Miren que Venus entra en Virgo. Venus en Virgo está hablando que es con Júpiter y Saturno en la caída del statu quo, a través de los recursos, a través del manejo de los recursos. Pero Neptuno va a tener grandes aspectos. ¿Y en qué? ¿Sí? ¿En qué van a ser estos aspectos? Neptuno, que está en Pisces, a Urano en Tauro y a este Mercurio en Escorpio, ¿sí? Está con buena afectación, como que lo mental le dice qué lindas las ideas que tenés, pero son todas fantasías. No se condicen con la realidad. Vamos al próximo día, que lo tengo notado acá, que es un día tremendo. Es 10 del 10 del 2020, por eso yo puse la hora 10 del 10 del 10, porque para mí es, si no es el día, está muy cerca. 10 10 del 10 suma 6 de nuevo, igual que el primero. Es decir, es un día clave. Si yo me voy a guiar en 666, estoy hablando del primero y del 10. Como dos días, así que me van a traer este momento de, ¡ah, ya! ¿Qué hago? ¿Sí? Pero digo así para que me entiendan. Fíjense el 10 de octubre. Vamos a ponerle las 22 horas, porque quiero que vean lo que va a pasar ese mismo día. ¿Me van viendo? ¿Me van siguiendo? Bueno, a 18 grados el Sol, a 18 grados Júpiter. Una perfecta cuadratura, un momento de tensión, donde lo que yo quiero ser consciente y me expandirme, ampliarme, ser optimista, no puedo verlo. Es como que me cae una ficha muy pesada. Partir, le decimos, porque es en el grado exacto. Pero en el mismo día que se produce en el grado exacto la cuadratura del Sol y Júpiter, también tenemos a un sextil de Júpiter que le hace a Neptuno. Sextil perfecto, porque también es a los 18 grados. Es decir, que cualquier sensación optimista es una fantasía. Y cualquier sensación de muchas pesadez también lo puede ser. Es como un día donde vamos a estar bastante, bastante perdidos. Es como el día que el Capitán grita, no veo nada, no sé a dónde ir, se paró la brújula, no anda ningún aparato. ¿Qué hacemos? Recordemos que a su vez Mercurio viene de hacerle una oposición a Urano que todavía se siente. El estado mental está retraído. Y Mercurio va a retrogradar. Y van a ver qué día retrograda, que no es cualquier día. A mente de eso, también lo que está sucediendo en Aries, que Marte está en Aries, el Sol le va a ir a hacer una oposición a Marte retrogrado, parece que vamos a estar atados de manos. ¿Qué quiero hacer, pero dependo del otro? ¿Qué quiero hacer, pero no sé cómo decirle al otro? ¿Qué quiero que el otro haga, pero no coincido? Seguimos. Este es como el día. Vamos a verlo acá. Fíjense que la Luna, para colmo, está en regencia, en Cáncer, y le está haciendo oposición a que se vuelve a formar Saturno, Plutón y Júpiter. Es decir, que volvemos a vivir un poco lo que fue enero, febrero, de esa sensación de no puedo, digamos, quiero establecer, quiero imponer algo, y casi como que va a tener que ser a la fuerza. Vamos al próximo día, que va a ser el 15 de octubre. El 15 de octubre suma 11. 11, número maestro. ¿Y qué día es? Es el día de la Luna nueva. El Sol y la Luna van a estar en el mismo grado. Fíjense que tengo el Sol en Libra, la Luna va a recorrer ese día en Libra. Digamos, va a ser para el 16 de octubre. Empieza el 15 a la noche. Y además, vamos a ver, empieza a retrogradar Mercurio. El día de la Luna nueva. La Luna oscura, Mercurio retrograda en Escorpio, se va a lo más profundo y oscuro del ser humano, con un Plutón que ya va a estar directo, es decir, como que, ¿sabés qué? Voy a avivar esto de que lo que está escondido salga y ya el que no lo vio no le queda de otra que ver. Y Neptuno retrogradando ahí, diciendo, pero miren que yo sigo haciendo que las cosas no parezcan muy claras. Este día, ya Marte, digamos, el Sol ya le hizo la oposición a Marte, ya vamos a ver sentido esto del vínculo con el otro muy distanciado, como que o me someto o quiero someter. Y que eso va a traer, no estados de violencia, porque Marte está retrogrado, pero sí estados de mucha contención, que no me van a gustar, que no sé qué hacer. Y eso no nos va a quedar nada bien. Vamos al 17 de octubre, que en Argentina es un día histórico, y que suma de nuevo 13. Y ese día, la Luna está en Escorpio, Mercurio y la Luna se juntan, es decir, retrogrado. Vengo de la Luna nueva y además, ¿sabes qué? Te pongo las emociones que te disparan mal, Marte que está retrogradando, y que le va a hacer, este Marte a Neptuno, va a tener toques así como, quiero accionar y hago cosas que no tienen mucho sentido, y Mercurio, como va a retrogradar, se va a volver a oponer a Tauro, de nuevo. Pero a su vez, el Sol va a hacerle cuadratura a Saturno, el esfuerzo, las ganas no van a estar, vamos a perder mucha energía, vamos a perder esa fuerza, y Marte le hace, este día, una cuadratura exacta a Júpiter. Me siento atado de mano, no siento que vaya a ningún lado, como una entrega, realmente una sensación de entrega. Vamos al 18 de octubre, que si bien el 18 de octubre suma 5, que es la quinta esencia del ser humano, también lo que me va a traer es, bueno, esta cuadratura exacta que les decía, la cuadratura exacta del Sol con Saturno, es decir, como que el ser humano pareciera que llegó al fondo. Va a ser el día que el ser humano, en esta época, fines de octubre, llegue al fondo. El 31 de octubre del 2019, para que lo vean, fue la luna, esperen, era la luna nueva, vamos a ponerlo acá, 31 de octubre del 2019, espero no equivocarme al cambiar el año, es 2019, 30 de octubre, perdón, 30 de octubre, fue la, lo quiero mostrar, y no me deja, y no me deja, la luna, estábamos saliendo, bueno, la luna de, ay, se me fue, la luna nueva en escorpio, ¿sí? Ahí está, la luna nueva en escorpio. Fíjense que teníamos un flor de estelium en escorpio, pueden ver, el video de estelium en escorpio del año pasado, que ahí comienza la historia, que termina el 7 de mayo, con la luna llena de escorpio. Ahora, ¿qué pasa el 31, el día de Halloween de este año? No, no es la luna llena, Mercurio empieza a retrogradar el día de Halloween. Un día cargado de mucha simbología, un día que a su vez venimos de la luna llena, va a ser Halloween, la luna llena en escorpio, Mercurio retrogrado, y estos aspectos van a estar en tensión con Urano retrogrado de nuevo, ya sucedió el año pasado, pero este después de toda la energía con una situación ya liberada, ¿sí? Fíjense que Mercurio ya entra en Libra, y empieza a tener la misma energía de Libra que se le va a oponer a Marte, que se le va a oponer a la de Quirón y Lilith, aunque no forme el mismo grado exacto, empiezan como a estar tensionados, no voy a habilitar los recursos, los recursos vienen del otro, las situaciones, las relaciones personales en estados tensos, no, a ver quién manda, quién tiene el poder o el estatus. Para decirlo de una manera tranquila, lo que la energía nos propone es que no nos quede más salida, que no nos quede más opción que realmente alinearnos con el propósito, de no ser caretas, de no estar bajo las etiquetas, de no hacer esto porque si no mi familia no me quiere, o mi papá no me sigue manteniendo, o si mi esposa se da cuenta, tengo que empezar todo nuevo y no tengo ganas, o no quiero ir a hacerle la contra a mi jefe porque la verdad que buscar trabajo ahora no puedo, me tengo que quedar acá porque no me queda otra, no. Si te quedás en esa, soportando, el universo te la pone cada vez más pesada. Y de hecho se la puso a la humanidad, hablan de querer proteger el planeta, hablan de querer tener contactos con otras civilizaciones, hablan de esto, pero ¿qué han hecho ustedes? Y nos la pone difícil porque va a haber un cambio. Yo ya les mostré que la astrología tiene asidero, que en días claves el cielo fue muy contundente. Vienen otros cielos contundentes, en fechas que hasta numerológicamente hablan de número maestro, pero también decisiones que te llevan a un estado de insatisfacción tremendo y no te queda otra que alinearte a lo que vos viniste a hacer. Y si no lo quisiste buscar, y si te quedaste con lo que te educaron, no vas a culpar más a mamá y a papá. Esos te dieron lo que pudieron en el momento que pudieron. Y vos empezaste a recibir información y te hasta te reíste en algunos casos, otros no, de decir, ay, pero todo esto va a mil, la vida es así, punto. Te creíste que estaba todo establecido, que el sistema económico financiero era este, y ahora te la cambian y no sabés qué hacer. Te creíste que el conocimiento que tenías desde la ciencia es el único, el válido. Ah, sí, sí, y ahora la ciencia no te da respuesta. Te creíste. Pero ¿cuándo estuviste creyendo en vos? Empezó en aquella luna de Scorpio. Termina el 7 de mayo y el universo nos va a hacer una pregunta. ¿Qué hiciste? ¿Siguiste a lo establecido? ¿Siguiste excusándote? Ay, no, pero uno no puede abandonar a la familia, ella le dice que la abandones, pero no podés seguir vinculándote si te sacan energía, y además vos le haces daño a ellos también. No puede seguir estableciéndose los mismos personajes de poder. No. Sabemos que no. ¿Y por qué no lo ejecutamos? Entonces nos la pone este Saturno que dijo hasta acá, y Plutón dijo a barrer, y ahora Urano dijo a ver qué se les ocurre. Pero eso no es la humanidad. La humanidad como Egregor. Egregor es un ente, ya haré uno de Egregor, querés comentarme acá abajo, pon el like, y expandamos, por favor, el desafío de compartir a tres personas, expandir el canal, que el mensaje sea otro, no es, ah, ¿está dónde va a decir si este es el amor de mi vida? No, si preguntás es por qué no es, como dijo el gran Jodolowski. No es saber si te vas a ganar la lotería, no, es mucho más allá. O sea, ¿qué hiciste con tu vida? Y lo que hayas hecho con tu vida es lo que haces a la humanidad. Y ese es el Egregor. El Egregor es un ente que se forma en conjunto de todos los participantes. Vos estás en un grupo y el grupo tiene una tónica, es divertido, es ágil, es chispero, y vos mismo, integrante de ese grupo, vas a otro y son más calmos, no hablan mucho. ¿Por qué? Porque el Egregor de uno no es el Egregor del otro. Pues la humanidad tiene un Egregor y este Egregor, ¿sabés qué? Está hinchado los quinotos. Y dijo, basta, no me entienden, cada uno se queja pero no hace nada, pues que hagan. Y nos la puso acá a la barrera. Vos, ¿qué hiciste con tu vida? Hacé este cargo de la tuya. Y no es cumplir los estatutos que te dijeron tenés el trabajo, tenés esto, tenés aquello, no, ¿qué sentías? Y te voy a dejar para ese que se quedó hasta el final un ejercicio muy conmovedor, muy conmovedor, porque yo hablé de la energía de Leo, Caprichos y demás, pero tiene un lado muy, muy bueno que nos puede ayudar. Yo te voy a dejar una pregunta ahora que termine el video y lo que respondas a esta pregunta, ¿sí? La persona que más te tiene que juzgar te va a decir si cumpliste tu propósito. Te voy a hacer una pregunta que te puede cambiar la vida. Y parece una pregunta trivial, tonta, pero a ver qué contestás. A ver si fuiste fiel a la única persona que se te pidió que fueras fiel, a la única, eras vos. Fuiste fiel a mamá, a papá, al hermano, al tío, al jefe, a la esposa y a vos. por eso te digo que te suscribas y toques la campana. Porque tenés que entender esto en una línea de pensamiento y cambiar esto para permitir a esto que salga por acá y hagas en alineación, pensar, sentir y hacer. ¿Cuál es la pregunta? Me despido, de la hago y corto. Vos, ¿qué soñabas de niño o de niña? ¿A qué jugabas? ¿Lo cumpliste? ¿Qué?